Ahora que te has marchado Quiere yo sin tu cariño Ahora estoy acostumbrado Y no sé por qué te has ido Solo sé que estás muy lejos Por eso me siento triste Nada puede consolarme Desde el día que tú te fuiste Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Te fuiste y te alejaste Sin pensar en mi nobleza Ahora yo me he quedado Muy solo con mi tristeza Te fuiste y te marchaste Y no te dolió dejarme Mañana también me alejo Para tratar de olvidarte Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Te fuiste y te alejaste Sin pensar en mi nobleza Ahora yo me he quedado Muy solo con mi tristeza Te fuiste y te marchaste Y no te dolió dejarme Mañana también me alejo Para tratar de olvidarte Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña Y ahora mire Por la montaña Voy a olvidar A mi cabaña ¡A mi cabaña! 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 Gracias por ver el video.